Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Cruz llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de mí, siempre te verás. Señoras y señores, el día de ayer, en la noche, ha habido una cena de confraternidad secreta donde se han renovado los contratos para el próximo año. Para no hacer sentir mal a los presentes, solamente les voy a preguntar si han estado en la cena, rápidamente. ¿Estuviste en la cena? Por supuesto que sí. ¿Estuviste en la cena? Sí. ¿Estuviste en la cena anoche? Yo cociné. ¡Mala, conchu! ¿Estuviste en la cena? Yo vi de la transmisión. ¿No estuviste? No. Yo estoy preguntando si estuvo en la cena, ya saben ya, el que estuvo en la cena, renovó. ¿Estuviste en la cena? Al costadito, pues estaba ahí, ahí. Ah, sí estuviste. Yo estuve cenando ahí. Ya. Sí. Señor. ¿Quién estuvo? Sí estuvo. No, no estuvo, no estuvo. Perdón, si estaba abajo, no se acuerda. Yo ya lo he visto. Los que estuvieron, lo vieron a él. ¡No! ¡No lo hemos visto! Gracias, señorita, por lo sacerdote, señorita. Espera, ir a otra cena. ¿Estuviste en la cena? Sí, señora, sí. ¿Ya has estado? No lo he visto. No, no, no. No lo hemos visto. Lo he visto en otra casa, lo he visto. ¡Sí! Lo he visto en otra cena. Lo he visto en otra cena. Otra cena. ¿Ya? Tú no fuiste el que dijo, no, jefe, lo que usted me diga. Yo ya está ahí nomás, ya ahí muere la flor. ¿Y qué pasó? Te ha floreado, te ha floreado. ¡Señora! ¡Floro! ¿Quién es? Señora, sí. Ah, eres huevero, eres. ¡Huevero! ¿Por eso ha venido de huevo? No, no soy un huevo, señora. Ya, ya, todavía no te he preguntado tu personaje hoy. Señora, que pase el invitado. Bueno, solamente por hoy pasan los invitados. Ya, a partir de ahora, a partir de ahora vienen por bolo, ¿ya? Muy bien. Señoras y señores, madres de familia que están viendo el programa, sobre todo los niños. ¡Sí! Los niños que están atentos, ya reconocieron sus personajes de la Navidad. Hoy día, el casting es... ¡Casting de los personajes de Navidad! Esto lo hacemos en toda Latinoamérica, en Norteamérica también. Gracias a las personas que nos escriben de Colombia. Un aplauso para nuestros amigos de Colombia. ¡Argentina, señora! También nos escriben de Argentina. ¡Chile! ¡De Chile, de Chile, señora! ¡Argentina! ¡De Chile, también! ¡De Chile, también! ¡De Bolivia! ¡De Bolivia, también! ¡Está, Italia, señora! ¡España, señora! Bueno, de todos los países, de Estados Unidos también, a toda la colonia peruana que está fuera de nuestro país, extrañando nuestra costura, están chameando duro y siempre nos ven para divertirse y nos mandan saludos. Ya, para todos ustedes está hecho este casting de los personajes de la Navidad porque cuando armamos la Navidad en la casa, siempre pensamos en estos personajes. Rápidamente, vamos a preguntar a cada uno, ¿qué personaje es? Rápido, más, ¿qué personaje es? ¡Soy el duende de la Navidad! ¿El duende de...? ¿Alguna vez han visto un duende así? ¡No, no, no, no! ¿Existen duendes morenos? ¡No, sí, 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 sí. ¡Mamanuela, señora, Mamanuela! ¡Mamanuela! ¿Cuál es tu personaje, hijito? Mi personaje es... ¡Santa Claus! ¡Mamanuela! Esa no es la voz de 10 Cansecos, creo. ¡Sí! ¡Oh, importante! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya vamos a comenzar,riz! ¿Qué personaje eres tú, dígito? ¡Chiqueblo! ¡Chiqueblo! ¿Señora? Hasta donde yo sé, en Navidad no hay ratita, ¿no? No hay ratita. No hay pericote tampoco, ¿no? ¿Qué cosa? Yo soy el reno. ¿El reno? ¿El reno? Ahí nomás. Ahí nomás. No te he preguntado más. ¡Ey, anda para atrás hoy! ¿Qué personaje es? Lo que siempre pedí, el arbolito de Navidad. Un arbolito de la selva. ¿Quién no ha armado su arbolito de Navidad? ¿No? En este caso, no ponen bolas, no ponen aguaje, ponen fruta. ¿No? Aguaje, guarín. El arbolito viene con sus chiquitos locos. Cuélvan la uja. ¡Ah! Ya, es la segunda. Va la segunda. ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Es un pacay! ¡Un pacay! Para los que saben calcular más o menos cuántas chelas haya caído. Dos cajas. Dos cajas. Dos cajas. Dos cajas. Yo calculo unas cinco cajas ya. Sí. Un barril también. Un barril de chela. ¿Ya? Hay que ponerle su calzón. ¿Qué personaje es? Tía Gloria, yo soy este, el Grinch de la Navidad. Miguel Cáceres Yukon. Miguel Cáceres Yukon. Así es. ¡Odio la Navidad! ¡Ya! 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 Un poquito de eso es que le mandamos un saludo a nuestros amigos de Puno. ¿Cómo están, amigos? Juliaca, señora Puno, ahí está cerquita. Siempre hay que saludar a nuestros amigos, ¿no? De provincia, ¿no? Porque nos ven y nos saludan. ¡Arequipa! 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 ¡Vamos con el duende! ¡Los duendes de Papá Noel también son conocidos como... ¡Duendecillos! ¡Elfo! 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 ¡Son los vigilantes de Papá Noel! ¡Los duendes de Papá Noel también son conocidos como... ¡Elfo! 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 ¡Los duendes de Papá Noel también son conocidos como... ¡Te voy a dar una ayuda! Es una palabra que comienza con la letra E. Son conocidos como... ¡Enanitos! ¡La segunda letra de la palabra es la letra L! ¡Elfos! 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 ¡Nada! ¡Elfos! ¡Elfos! Por no haber contestado bien queda... ¡Nooo! ¡Señora! ¡Estamos en la vida por favor! ¡Bueno ya estamos comenzando! ¡Pasa adelante señorita! ¡Mamanuela! ¡Mamanuela! ¡Ahí está! ¡Era! ¡La hermana! ¡La amiga! ¡O la esposa de Papá Noel! ¡Vamos! ¡Mamanuela por supuesto era la esposa de Papá Noel! ¿Ah sí? ¿Dónde se casaron? ¡Ahí está! ¡Me invitaron! ¡En el Polo Norte! ¡En el Polo Norte! ¡Sí! ¡Día y hora del casamiento! ¡Ya! ¡Ya me llegaste tú ya! ¡Fue hace mucho tiempo! ¡Ya! ¡Fue un lunes! ¡Por no contestar con exactitud! ¡Ay no! ¡Pregunta capciosa! ¡Más adelante! ¡Ahí te salvas! ¡Ahí te salvas! ¡Si tengo 150 sillas! ¡Ahí está! ¡Y 150 personas! ¡Ya! ¡Cuántas personas me quedan de pie! ¡Ahí está! ¡Si tengo 150 sillas! ¡Ahí está! ¡Y 150 personas! ¡Cuántas personas me quedan de pie! ¡Ninguna! ¡Porque todas están sentadas en las sillas pues! ¡Si las sillas están hechas para sentarse! ¡Entonces las 150 personas están sentadas en las sillas! ¡No hay ninguna parada! ¡No! ¡No hay ninguna parada! ¡Si tengo 150 sillas! ¡Claro! ¡Y 150 personas! ¡¿Cuántas personas me quedan de pie?! ¡No!! ¡No! ¡Tiene dónde tiene más personas! ¡Si como no han venido 250 sillas iban quedado de pie! ¡ ah! ¡Es que usted no tiene paciencia! Si tengo 150 sillas y ciento, 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 cincuenta personas, ¿cuántas personas quedan de pie? ¿Cuántos se ha invitado a usted, pues? No, ya no hay más. Ya no hay más. Yo sufro de la presión y ya sé que ya estoy ese límite. Hasta aquí nomás llegue, gracias. Gracias, gracias. ¡Captopril, dale captopril! Son 150 nomás. ¿Cuántas es esa, a ver, cuántas es? 150. Gracias por darme mi pastilla. Mi captopil, gracias a captopil. Ahora sí ya, me bajó. ¿Cómo va? Si son 100 sillas. ¡Oye, cállate, no hemos quedado! ¡Déjeme grita, papá Noel! ¡Le decimos la respuesta! Le vamos a decir la respuesta. ¡Ahí está! Si tengo 150 sillas... Ya está, pues. Y siento... Ya. Las siento, las hago sentar. ¡A las sillas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Señor, acaso! ¡Ay! ¡Cabatilla! ¡Cabatilla! Siento 150 sillas. ¡Cién a cincuenta! ¡Cién a cincuenta! ¡Cién a cincuenta! ¡Cién a cincuenta! ¡Ya, ya, ya! ¡Persona! Les apuesto Les apuesto que en la casa ya los niños Ya agarraron su papel Los gemelitos de Melba ya tienen la respuesta Mi chocho también ya agarró su papel Ya sacó su cuenta Los niños son así La señorita sigue Ya no te voy a... Ando para allá No se reproduja La respuesta viene al final de esta secuencia ¡Para que se lo ponen a la duda, por favor! ¡Pone su QR también! Vamos con la pregunta, Papá Noel ¿Cuántos renos tiene Papá Noel en su trineo? Ahí está ¿Cuántos renos tiene Papá Noel en su trineo? ¡Vamos! Eso sí lo hace Nueve Bueno, Papá Noel, o sea, yo Tengo nueve... No Ocho renos en mi trineo Pepe, Pablo, Pancho, Roberto Rodolfo, Carlitos Kiwi Orlando y Lucho Mis ocho renos Saludos para todos No, no, no La respuesta es incorrecta Porque son nueve renos Y queda No, no, no Pero escúchame, güey Escúchame ¿Eran muchos? Eran nueve Pero ahorita... ¿Quién fue, Papá Noel? Yo ¿Quién tiene el trineo? Yo Se me enfermó un reno Está con COVID seguro Me dice que está con COVID uno de sus renos Ya, tu cito ya Gracias Paso adelante ¿Qué va a ganar el Rodolfo, pues? ¿El Rodolfito? Ese hámster ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El reno más... No digan nada, no sople Claro ¿Cómo se llama el reno más famoso de Papá Noel? El más famoso Se llama... Kiwi ¡Ah, no! ¡Bóntalo! O sea que ya... Ya, esto es demasiado Es una falta de respeto para el público El público en sus casas Va cantando la respuesta ¿Tiene su canción? ¿Sí o no? ¿Tiene su canción? Van cantando las respuestas Y aquí los actores que supuestamente han estudiado su personaje No saben ¿Qué quieren hacer logración? Son a kiwi, a kiwi ¿Dónde es un kiwi? No existe, pues, chiquito Renoceronte, señora ¿Renoceronte? Ah, el más famoso de renoceronte ¿Ah? Renoceronte ¿Ya? ¿Ese es? ¿Ese es, no? Ah, ya ¿Sí o no? ¿No será renoncias? ¿Ah? ¡Ya, ya, ya! ¡Señor! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! Ya ¡No, señor! Ya, 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 ahí nomás Ahí nomás Pasa adelante el árbol Ven, mi chiquito Cuando se arma el árbol ¿Qué se pone primero? ¿Las luces o las bolas? ¡Ay! ¡Ah, ese es fácil! Bueno, facilita Primero se pone las bolitas ¡Oh! Luego O sea, se pone las luces ¿Ya? Se ve Las luces Y luego las bolitas Eso es O sea, primero Las luces Se ponen las luces Y luego las bolitas Para que adornen Vas viendo Mientras las luces Te vas guiando Dónde poner las bolitas ¡Ah, ya! Ya, muy bien Segunda pregunta Para el árbol Ya Cuando armamos Nuestro árbol Ya ¿No? Normalmente Compramos cositas nuevas Ahora Con el tiempo Se van desgastando Correcto Hablando de las bolas ¿Qué prefieres? ¿Las bolas Nuevas ¿O prefieres Las viejas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esa es esa pregunta Las viejas Bueno, yo Yo creo que Bueno, yo Mi personal Creo que Las viejas Porque Hay recuerdos ¡Juega! ¡Claro! ¿Cómo te recuerdo? Las viejas Del año pasado Paso adelante Es el mejor El mejor Vamos a ver La siguiente Odio la Navidad Es un barril de chela ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que odia El Grinch ¿Qué es? Lo que odia El Grinch Y no en la Navidad El Grinch Lo que odia es Son las chelas Nada Responde ¿Qué es? Lo que odia El Grinch Y no es la Navidad No, nadie te va a soplar hoy No he estudiado Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe A los chiquitos A los chiquitos A los enanos Nada A los enanitos A Miguelito Cáceres A Miguel Cáceres Al maquillador El destrozador El destrozador De caras ¡Buena! Odia al caracterizador Cuando le pega la máscara Y cuando se la despega Lo odia más Cariño para Miguel Cáceres Muñeco de nieve Tradicionalmente ¿Con qué Se hacen los ojos La boca Y los botones Del muñeco de nieve? Ok señora La nariz es una zanahoria Yo no he dicho la nariz Yo he dicho los ojos La boca Y los botones En ningún momento He dicho la nariz Ya Yo no he dicho nada 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 Ya Vamos Cuando yo diga nariz Hablarás De tu nariz Yo no he hablado De la nariz A mí No me van a amarrar Ya estoy bien asada Con la pregunta Cacciosa De las 150 sillas Y ahora tú me vienes A hablar de una cosa Que no te he preguntado Yo te he preguntado Los ojos La boca Y los botones En ningún momento He hablado yo de la nariz Ya No se nota Ha quedado igual No se nota ¿Sabes o no sabes? No señora Yo sabía que Era una zanahoria Y dale Yo he dicho los ojos La boca y la nariz ¿De qué momento He dicho yo la nariz? Ojos, boca y botones No sabes Se hacía Con piedras O con pedazos De carbón Así se hacía Pero los bracitos Eran ramitas Eso sí sé Ramitas Yo te pregunto Con los brazos Tomado con la nariz Nada para allá Ahora vamos con el juego Completa la canción Yo voy a decir Un fragmento De una canción Y cada uno Tiene que seguir cantando Ya El que no sigue cantando Queda Eliminado Vamos con La primera canción Con mi burrito Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Por el camino de Belén Pasa adelante Para ti tengo una facilita Para que salgas rapidito Pero de las sillas Al final Al final La respuesta de las sillas Disculpen los televidentes Los presentes Le hemos buscado Una canción fácil Para que la señorita Responda rápidamente Y la canción dice Jingle bells Jingle bells ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oye eso lo sabe Todo el mundo Lo hemos cantado Desde niños En el nido En el colegio Toda la vida Hemos cantado Jingle bells Jingle bells Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Buena La verdad La verdad Pensé Que la iba a agarrar Pero Se la sabía ¿Qué es el carro? All the way Jingle all the way Ahora la traducción ¿Qué cosa es jingle Jingle all the way? Jingle bells Jingle es el sonido Jingle all the way ¿Qué pasa? Jingle bells Bell es campana Que yo sepa Jingle bells all the way Ya 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 Viejo Viejo Ya viejo Viejo Viejos tiempos Sí Viejos tiempos Para Papa Noel Y dice Papa Papa Tuve que Por eso Y muchas Cosas Más Ven a mi casa Esta navidad Juega Para ti Tengo una canción En japonés No mentira Es una canción normal Si no te sabes esto Ya Ya sabes Renuncia Noche de paz Noche de luna Noche de luna Noche de amor Ya mira Sabes que ya Más fácil Ya no podía ser Lamentablemente Y con el dolor De mi corazón Que Ya Ya Le vamos a dar Una oportunidad Mira ya Con esta Ya si esta No la sabe Ya Está muerto Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Queda Recontra Archie Super Mega Eliminado Ya Chao 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 Ya Paso adelante Estamos El arbolito La canción Para el arbolito Dice así La virgen Se está Peinando Entre cortina Y cortina Los cabellos Son de oro Y el peine Y el peine Es De plata Buena Caramba Mira A ver Ahora Digo yo Un muchacho Que ha vivido Toda su vida En la selva Con los chistinos Miren como se salen Las cancioncitas De navidad Que bonito No cierto Ya No hay excusa Que no Que yo de navidad Paso adelante Pero mira como bebe Bebe y bebe Bebe y bebe No sé señora Gloria Por ver al Dios nacer Pero mira como bebe Los peces en el río Pero mira como bebe Por ver al Dios nacido Bebe y bebe Y vuelve a beber Los peces en el río Por ver al Dios nacer Por ver al Dios nacer Esta es tu canción Ya pues Ya pues ¿Y qué hacemos? Ya está ya 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 Completa la canción Mozo Sírvame la copa rota Que esta vez quiero beber gota a gota El veneno de tu amor Buena Ay, 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 ay Bien, bien Te felicito, hijito Vamos con la canción Para el muñeco de nieve Campana sobre campana Señora, esa no me la sé No me la sé Esa canción la canta todo el mundo Cada vez que a Navidad Campana sobre campana Y sobre campana una Y más o más que a la vez No me la sé señora Se la sentí Agrega la otra Venga, venga 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 No me la sé señora Está pendiente en otra cosa A tu sitio, por favor ¿Ya? Está preocupado Esa otra grabación Ahora sí, señoras y señores Vamos con Los musicales Vamos con el musical Del Duende Venga Señora, señora Por favor Quiero que me apoyen Hoy día he venido Con una danza tradicional Que se llama La Navidad Negra La Navidad Negra La Navidad Negra Que hacen todos los afrodescendientes He venido con una negrita Muy querida por la gente Que es La Negrita Petróleo La Negrita Petróleo Linda y hermosa Tiene un talento espectacular Para bailar ¿Ya? Para que me acompañe en esta danza Muy bien Entonces baila El Duende Y La Negrita Petróleo Venga ¡Venga! 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 Tiene un talento espectacular ¡Venga! 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 Buenas, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hijita, muy bien, negrita, no te vayas, negrito, ratito, ya. Bueno, felicitaciones al duende, a la negrita también, pero producción quedan jalados, el bebito se hubiera tomado un poco más de tiempo y se buscaban un bebito morochito, que también, van a pensar que el hijo es de yuca, y supuestamente del duende, muchas gracias. No me parece, no me parece, no me parece. Espérate, chiquita, todo le molesta y paramos. ¿A quién se le ocurrió invitarla? ¡A mí! Ya, vamos con el baile de Mamá Noela. ¡Mamá Noela! Señora, voy a bailar con Dieguito. ¿Ya? ¿Vas a bailar con Dieguito? ¿Quién es Dieguito? La gente no sabe quién es Dieguito. Dieguito es el coreógrafo del programa, de esta secuencia de los bailes. O sea, Diego es el que hace la coreografía de los bailes. Correcto. ¿Y por qué baila contigo? ¿Alguna preferencia? No, no sé. Señora, disculpa que la interrumpa, pero acá hay un tema que es verdad bien serio. Ya. La señorita, con todo respeto que se merece, al comienzo ha dicho que qué cosa es de Papá Nuevo. La esposa. La esposa, sí, tiene razón, ya. ¿Por qué el señor, el señor que hay bien, a todos les hace una coreografía y con ella se demora como 40 minutos? ¡Ay, ay, ay! ¿Ya? ¿No le parece algo extraño? Y siempre baila con ella. ¡Ah, señor este! ¡No, no, no! Pero, no tiene sentido. Le voy a preguntar algo a Manuela. ¿El señor tiene algún derecho de reclamo? Le estoy preguntando a la señorita, porque nosotros no sabemos. No lo sabemos. Ella nomás tiene que responder. ¿El señor tiene algún derecho de quejarse de la pareja de bailar? ¿Sí o no, nada más sin detalles? ¿A estas alturas? No. ¿A estas alturas? O sea, cuando ya todo ha sido consumado. ¡Claro, pues señora! Ya, pues ya está. Pero ella elija nomás su pareja, nomás. Señor, acá el señor Papá Nuevo tiene derecho. ¿Tú también has elegido tu pareja? Claro. Bueno, ya. Entonces vas a bailar con Diego. Exacto. Baila para Manuela y el tal Diego. ¿Quién será Diego? ¿Qué me interesa que sea Diego o no sea Diego? ¡Tien! ¡Tien! ¿Qué? ¡Tien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ¿qué vas a bailar? Una cumbia. ¿Una cumbia? ¿Con quién? Con mi otra mitad, señora. ¿Con tu otra mitad? Sí, señora. ¡Venga! Gracias. ¡Vamos con el baile del árbol de Navidad! ¡Por favor! ¿Qué favor? ¡Por favor! ¿Qué pasa? Va a bailar con una ñañita que viene de Venezuela, la pachisita. Entonces baila el árbol de Navidad y la pachisita. A ver, vamos a ver, a ver. A ver, quiero ver. Quiero que choquéis así en algo. Gracias. ¡Vamos con el baile del Grinch! ¡Venga! No, tía Gloria, tía Gloria, perdón. Tía Gloria. Perdóname, permítame un segundo. Permítame un segundo, tía Gloria. ¿Qué vas a bailar? No, me parece muy importante. ¿No vas a bailar? No, he traído a los chicos. No, no, hijito, estoy con tiempo. No, a los chicos dorados de Rústica, ¿no les parece que son excelentes que cantan bailando, que bailan bonitos? Ah, no vas a bailar, o sea, vienes con refuerzo. Con los chicos dorados de Rústica. Entonces, ¿qué? Según tú vas a traer a los chicos dorados. Los verdaderos, los verdaderos. A ver, a ver, a ver. Está albolizado, está borrado. ¿Qué va a traer? No, no va a traer los chicos dorados. ¡Señora, señora, mira! ¡Qué cosa! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? Aso, ay. ¿Cómo estás, hijito? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Oye, era verdad. Un ratito, hijita. Mira, ve. Tú estás con unos disfuerzos. Yo quiero preguntarte. ¿Qué pasa acá? Primero el coreógrafo. ¿Qué te parece el pollo a la brasa? ¿Aprobado, paloma? Acá la hacen diferente. A mí me gusta más la paloma brasileña. Ahora sí, estaba diciendo la verdad. No le ha crecido la nariz. Sí, igual, en el mismo tamaño. Tus bailarinas, ¿cuánto tiempo te acompaña? También, buenos años, buenos años. Las bailarinas han pedido que no se pregunten edades. Ha llegado Navidad trayendo alegría y paz. En la primera feria de panetones temáticos podríamos decir en realidad que más que un panetón es un rosquetón. Pero, tremendo panetón, ¿ah? Yo puedo dar fe del panetón de la señorita porque ya me lo he comido varias veces. Cuando uno lo tiene en las manos es suavecito, esponjoso y por mi madre que da ganas de meterle un mordiscón. Este es un panetón con sabor caribeño. Es que está hecho a base de ropa. Le presento el panetón charapa marca OJABAAA. Tenemos este panetón sabor aguaje. La masa de este panetón se hace igualito solo que en lugar de festejo los morochos que pisan la bailan con un bien. Sí, con la masa. Exacto. Y con las uñas bien largas para que haga. Dios mío. Nos hemos asociado para sacar este panetón. Ella pone la masa y yo pongo la comba. La masa del panetón de Yumiko lo hacemos en esos trompos que se mueve el cemento. Y ahí después viene ella y mete en la caja puro combazo. ¡Córtese! Ya, que pase la producción ya. Una vez ya. No, por mí no se pase. Ya, pues ya. Mucho tiempo, pues ya. Discúlpeme, pero hay jerarquías y niveles. Yo estoy en otro nivel internacional. ¡Qué cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo pasó! ¿Cómo estás, hijito? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, era verdad. Un ratito, hijita. Sí, sí, sí. Mira, a ver. Tú estás con unos disfuerzos. Yo quiero preguntarte ¿qué pasa acá? Primero el coreólogo. ¿Por qué entran los chicos? No, señora. Simplemente que son chicos guapos hay que apreciarles eso. No, 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 no. Ah, son chicos guapos. ¿A usted no le parecen guapos? ¿Y tú no estás comprometida? Sí, pero puedo apreciar el menú. Ah, el menú. ¡Claro, el menú! ¡A su madre, el menú! Con eso ya lo dijo todo. ¡No! Nosotros quedamos con el señor Grinch que hiciste Navidad. Si esta Navidad no se roba los regalos, nosotros veníamos. ¿Cuánto tiempo ya tienen acá en Lima los chicos dorados? Acá en Lima, yo personalmente, desde abril. Los chicos tienen ya más tiempo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué te parece el pollo a la brasa? Me encanta, me encanta el pollo a la brasa, ceviche. Pollo. ¿Quién le hace pollo? ¿Quién le hace pollo? ¿Ya? ¿Ya? ¿O sea, te gusta el pollo? Me encanta toda la comida peruana. ¿Has probado paloma? He probado paloma, deliciosa, pero acá la hacen diferente. A mí me gusta más la paloma brasilera. ¿Ya? Muy bien. Encima ha venido chistoso. ¿Ya sabes? Con el tiempo se va pegando la chispa. ¿Dónde se presentan los chicos dorados? Nos presentamos en Villamaría. Ahí está. Ustedes tienen diferentes nacionalidades, ¿no? Tú eres... Yo soy uruguayo. Ah, uruguayo. Uruguayo. Maracaibo. Maracaibo, Venezuela. Venezolano. Venezolano, ¿ya? Caraqueño. Caraqueño, ya. Está bien, está bien. Muy bien. Entonces, ¿quieren escucharlos o...? O los eliminamos. Señoras y señores, el refuerzo del Grinch, los chicos dorados de Rústica. Venga, venga. 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 Gracias. 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 Ya. Gracias. Ya. Hijito, ya fue. Ya, ya acabó. Ya. Ya. Ahí se va ya. Ya. Listo. Ahora sí, el ganador. ¡Vaya, señora! Falto yo, señora. Falto yo. No, ya no, ya. Pero, hijito. Su nariz es falso. Mira, a ver. Después de los chicos dorados de Rústica. Con tremendo espectáculo. Encima bien vestidos. Un vestuario de lujo. Dorado. Bueno, señora, yo lo felicito al Grinch. Ya, pero yo te estoy diciendo, pues, hijito. Después de los chicos dorados, tendrías que traer, pues, una gran figura. Señora, por favor. Internacional. Por eso. Ya, una figura reconocida. Los chicos están buenos, eh. Tendrías que traer una estrella, pues, señor. Ya, una estrella. Ya, una estrella. O sea, la valla ya está, pues. Olvídate, pues, chiquito. Señora, por favor. Tiene que ser producto nacional también. Mira, te voy a dar un ejemplo imposible, ya. Mira, ve. Tendrías que traer una Rutcarina, ve. Uy, imposible. Y eso es imposible. Para gozar. Señora Rutcarina. Le he traído a Rutcarina. Y es más, señora. Señora, es más. Ha traído un temita nueva. Nevesito, un tema nuevo. Para esta fecha. O sea, ha traído a Rutcarina. Y todavía la has traído con un tema nuevo todavía. Así es, señora. Está mintiendo. Mira su nariz. Está mentiroso. Exclusión para esta fecha, señora. De Navidad, de Año Nuevo. No, 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 no. A ver, trae, pues, a ver, trae. Ya, 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 trae, trae. Ya, 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 trae, trae. Ya, 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 trae, trae. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vamos con estar aquí. Ahora sí, estaba diciendo la verdad, no le ha crecido la nariz. Sigue igual, en el mismo tamaño. Oye, pero, oye, Rut, dime una cosa. Estás caída de amigo? ¿Qué cosas pasadas? No, lo he filmado para venir aquí. Estoy muy contenta de estar aquí. Señora, nos conocemos del año 2000, señora. ¡Paso! Del año 2000, o sea ya 23 años. Así, 25 años. Ya, tus bailarinas ¿cuánto tiempo te acompañan? Buenas años, buenos años, buenos años. ¿Ya? Las bailarinas han pedido Que no se pregunten edades No se pregunten Ahí donde las ven Ahí se conservan pero recias Claro, no más que Roscarina, obviamente ¿Qué nos has traído, hijita? Una canción de Navidad Ya llegó Navidad, alucinos a la fecha Quiero decirles que hoy estoy en la Expo Ardiles De fin de año También estoy en el Club Yurimagos Mañana domingo Y la próxima semana estoy en el Casino Pachanga Y también con toda la gente linda de Pequitos Legales El año nuevo me voy Pues a Moyo Bamba, Tarapoto Estaremos ahí cantando y hablando Nos vamos a Moyo Bamba Señoras y señores ¡Rud Karina! ¡Feliz Navidad! ¡Te lo dice Roscarina! ¡Rud Karina! ¡Suscríbete! 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 un tiempo nuevo, pronto nace el Salvador. Ha llegado un tiempo nuevo, pronto nace el Salvador. Ha llegado Navidad, trayendo alegría y paz. Canta conmigo, baila conmigo, que llegó Navidad. Canta conmigo, baila conmigo, que llegó Navidad. Navidad es Jesús. En la selva también se escuchó, se hizo una sola voz. Ha llegado un tiempo nuevo, pronto nace el Salvador. Ha llegado un tiempo nuevo, pronto nace el Salvador. Ha llegado Navidad, trayendo alegría y paz. Canta conmigo, baila conmigo, que llegó Navidad. Canta conmigo, baila conmigo, que llegó Navidad. Canta conmigo, baila conmigo, que llegó Navidad. Canta conmigo, baila conmigo, que llegó Navidad Canta conmigo, baila conmigo, que llegó Navidad Caramba, buena Señoras y señores Estuvo con nosotros la gran, la única, la inigualable Ya no ya, Ruth Karina Feliz Navidad, felices fiestas, Feliz Navidad, felices hijitas Esas bailarinas, Dios mío Ahora sí, el ganador Oh, ganadora El ingá, señora Del casting del día de hoy Señores, la Navidad, niñito, todo bonito El ingá, el árbol A ver, la respuesta de las 150 sillas Las redes se están explotando La gente quiere saber cuál es la respuesta A ver si ya Ya sabes, está bien Si tengo 150 sillas Y 150 personas ¿Cuántas quedan de pie? 100 ¿Por qué 100? Porque 150 ¿Y 100 de sentar? 50 ¿Ya? En las 150 sillas ¿Qué? Ah, si no me saqué ya ¿Sabes qué? O sea Encima le han soplado mal O sea, le han soplado Pero ella todavía no lo entiende Por eso Si tengo 150 sillas Y 100 de sentar 50 personas Quedan de pie 100 pues ¿Ya? Ya Ahora sí El ganador O ganadora Si tiene Si tiene Si tiene Si tiene 150 sillas Ya Y 100 Y 150 personas No le queda a nadie ¿No 100? 150 No le queda a nadie 150 personas Y 150 ¿Cuándo escucho? 150 No hay 150 personas 150 Ya Si no hay 150 personas ¿Para qué pongo yo 150 sillas? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque me da la gana Claro, obviamente Está mal pues señora No queda a nadie Si yo pongo en el teatro 500 sillas ¿Cuántas personas quiero que se sienten? Ah, quiere Que una cosa es lo que usted quiera Lo que se sienta Entonces como tú tienes la razón Tú te quedas con el programa